Nace muchos tipos de dumplings, en Japón se conocen como gyozas, pero esta vez descubrí los gyozas de agua. Y no es que estén rellenos de agua, más bien su cocción es hervida. Vienen acompañados de una salsa súper rica y están rellenos de carne de cerdo. Definitivamente mi propósito será probar todos los tipos de gyozas que hay y mostrárselos. Si quieres descubrirlos junto conmigo y saber más sobre Japón y su comida, suscríbete a mi canal.